Hola amigos, se ven bien otra vez a su canal Reto Marcial. El día de hoy vamos a ver las 5 mejores patadas de Taekwondo que puedes ocupar en cualquier arte marcial y en cualquier situación. Así que empecemos con el video del día de hoy. Bien, la primera patada y la más común en el Taekwondo es la patada turnado coreana, patada de giro. Esta patada consiste en girar el pie de apoyo y patear con la pierna que tenemos enfrente. Y el giro le va a dar una potencia descomunal a la patada al incrementar la distancia y la aceleración. La segunda patada super efectiva que puedes ocupar es la patada de giro recto, patada de mula o tichailo. Esta patada te va a ayudar mucho en una situación como defensa o como ataque. Esta patada es un tanto más rápida de conectar debido a que no tienes que hacer como tal un giro completo, sino que tienes que girar por la espalda, flexionar y extender. Esta patada puede ir tanto a la parte media como a la cara. Ahora es importante que como es una patada que conecta al centro del cuerpo, es más difícil de esquivar que una patada que viene de una forma lateral. Entonces, es más difícil de bloquear una patada. Y como esta patada va a conectar a esta parte, entonces al momento de bloquear va a ser muy difícil. Esta patada genera una increíble cantidad de knockouts a lo largo de las artes marciales. La siguiente patada es la patada de giro con gancho o ketchup. Esta patada también es muy común a lo largo de las artes marciales. Y se usa generalmente como ataque y contraataque. ¿Por qué? Al momento de girar, y en vez de conectar con un giro recto que va al estómago o a la cara, esta va a conectar de forma lateral, pero jalando la pierna, generando un gancho, así que puede penetrar fácilmente por la guardia del rival. Esta patada también la usan mucho en contraataque. Cuando tiran una patada circular o una patada con la pierna delantera, entonces al tener la guardia baja es donde aprovechas para girar y conectar. La siguiente patada es muy efectiva, ¿por qué? Es la patada con desplazamiento, que puede ser tanto con el empeine o con la planta de pie para realizar un empuje. Bien, pues al realizar un desplazamiento la puedes ocupar a largas distancias. Entonces, nosotros podemos estar a dos metros de nuestro rival. Y entonces aquí, si nosotros tenemos la explosividad y la velocidad necesaria, nuestra patada puede tomarlo por sorpresa y puede conectar tanto al cuerpo o a la cara. Entonces, estamos a larga distancia, pintamos y conectamos. Bien, vamos con la última patada. Y la última patada y una de mis favoritas es la patada doble octavo. Esta patada es súper efectiva, ¿por qué? Como son dos patadas consecutivas, no te esperas que la segunda patada sea tan rápida. Entonces, toma por sorpresa a tu rival y es donde puede conectar ya sea al cuerpo o a la cara. Entonces, primero va a conectar la patada con la pierna trasera para posteriormente conectar con la otra pierna. Entonces, al hacerlo de una forma rápida y simultánea se vería así. Ahora, la efectividad de esta patada viene cuando conectamos la primera patada abajo y la segunda va a la cabeza. Porque hacemos que nuestro rival baje la guardia para bloquear la primera y la segunda va a conectar arriba. Y esta patada también puede tener una variación. Y en vez de meter la segunda patada circular a la cara, vamos a meter una patada con patada de hacha o descendente. Entonces, vamos a embarcar la primera patada circular y la segunda va a entrar de forma descendente a la cabeza. Y bueno amigos, esto ha sido todo en el video del día de hoy. Que espero te haya gustado. Pon en práctica estas patadas porque te van a servir demasiado. Y sin nada más que decir, recuerda seguirnos en TikTok, en Facebook y nos vemos en el próximo video.